Dios de maravillas eres tú Dios de maravillas eres tú No hay nadie como tú No hay otro como tú Dios de maravillas eres tú ¿Qué tal si levantas tu voz y le cantas a él? Dios de maravillas eres tú Dios de maravillas eres tú No hay nadie como tú No hay otro como tú Dios de maravillas eres tú Dios de maravillas eres tú Hola muy buenas tardes Dios te bendiga mucho Qué alegría que te has conectado a ese tiempo de oración A esta hora de la misericordia A esta hora en la presencia de nuestro Dios A ese tiempo en el que Él viene a nuestra vida Y nos irriga de ese amor eterno De esa misericordia eterna Su misericordia es eterna Dice la palabra de Dios Entonces qué bueno que hoy En este 3 de enero nos podamos reunir Para disponernos ante Él Ante Él Qué tal si antes de iniciar Pronuncias este dulce nombre Jesús 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 Salvador Nuestro Salvador Aquel que rescató nuestra vida del pecado Es decir De todo lo que se opone a Dios Aquel que realiza esa labor De santificación Esa obra perfecta Que nos dispone Para que el Espíritu Santo Realiza esa obra santificadora En nuestra vida Qué tal si ahí donde estás Pronuncias otra vez Ese nombre Y lo llamas Dile Jesús Jesús Ven a mi vida Jesús En esta hora te necesito Jesús en esta hora Clamo a ti No hay nombre Que tenga El poder del nombre de Jesús Él es el nombre Sobre todo nombre Así que llámalo Y dile Jesús Jesús Toma posesión De mi vida Jesús Dile amor Sanador de Jesús Toma posesión de mí Amor Restaurador de Jesús Lléname Jesús Canta ese nombre de Jesús 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 Cierra tus ojos Y descansa Mientras lo llamas Mientras le cantas Jesús 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 Invítalo a tu vida Y dile Jesús 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 Solo tiene poder Para sanar Y liberar Dile Jesús 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 Te habla por tu vida Por tu familia Jesús 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 Dile a Él Gracias Jesús Porque me escuchas Porque me amas Porque me perdonas Gracias por tu nombre Precioso Que puedo pronunciar Dile gracias Jesús Dile en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a presentar El Señor A través de estas Oraciones A través de este momento De misericordia Nuestra vida Nuestra familia Nuestros hijos El matrimonio Quizás vivas En unión libre Que tal Si sea un llamado Especial Para realizar El paso A unir tu vida Sacramentalmente Invita a Jesús A tu matrimonio Y que puedas Recibir la comunión No hay un unión Más libre Que el matrimonio Porque tú llegas Porque tú llegas a la iglesia Y el sacerdote Te va a preguntar Vienes libre Y voluntariamente A recibir el sacramento Y tú dices Vengo libre Y voluntariamente Es la verdadera unión libre En el amor ¿Qué tal si ahí donde estás Entonces Iniciamos Este baño De misericordia Este regalo De Dios Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile, Señor, en tu nombre poderoso, levanto esta oración. Levanto esta oración desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué tal si abres tu corazón, desahogas tu corazón? Dice la palabra de Dios, pon tus esperanzas en el Señor porque Él se interesa por ti. ¿Qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón? Vamos, en este momento, desahógate y háblale a Él con todo tu corazón, con toda sinceridad. ¿Qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón? Vamos, abre tus labios y háblale a Él. Y en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, Él está orando ahí. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Dile, no te detengas, no te detengas, no te detengas, Jesús. Haz tu obra en mí, cántale. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. No te detengas, no te detengas, Señor. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. No te detengas, no te detengas, Señor. No te detengas, no te detengas, Señor. No hay nada imposible para Dios. Dile, no te detengas, no te detengas, Señor. No te detengas, no te detengas, Señor. No hay nada imposible para el Señor. Escucha, todo es posible para quien cree. Por eso levantemos esta oración con ánimo, con fuerza. Vamos a decirle. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, abre tus manos y te recibo Jesús, mi salvador. Cuáles son tus cárceles en el alma, quizás la angustia que tiene aprisionado tu corazón y no te deja ser feliz. La impaciencia, el rencor que no te deja avanzar, el odio, el resentimiento, la envidia, la comparación. A falta de fe, tanto en Dios como en ti mismo o en ti misma. Quizás te has cerrado interiormente a la felicidad y piensas que no es posible. Solo te digo que la palabra de Dios te dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ofrécele esta última decena al Señor para que Él siga abriendo con su llave el nombre de Jesús. Esas rejas de tu alma, esa lucha interna, preséntasela a Él en este momento. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahí donde estás, levanta un agradecimiento porque Dios está contigo, porque Dios no se ha ido de tu lado, porque allí donde estás está Jesús. Porque Él ha venido a esta hora de la misericordia a traer luz, a traer alegría. En este comienzo de año 3 de enero, dile gracias Señor porque en este tercer día del año Tú me visitas. Comparte esta coronilla de la misericordia con las personas que Dios coloca en tu corazón. Allí donde está, dale click al enlace y compártelo, compártelo para que otras personas puedan recibir esta hora de la misericordia. Que se transmite aquí a través del canal de la Arquidiócesis de Manizales. Dale gracias a Dios y que seas tú también agente evangelizador. Que envíes este mensaje de esperanza, de paz a aquellos que no conocen. ¿Qué tal si le dices a Él, gracias Señor, Dios de maravillas, Dios de maravillas. Levanta tu voz y vamos y cántale a Él, Dios de maravillas. Dios de maravillas eres tú. Dios de maravillas eres tú. Dile no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay otro como tú, Dios de maravillas eres tú. ¿Qué tal si? Hacemos esta oración aquí en el señal del amor a nuestro Jesús. Dile en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, dile gracias Señor por tu amor y por tu misericordia derramada sobre mí y sobre los míos en este momento. Vamos a cantar otra vez fuerte, con esto nos vamos. Dios de maravillas. Dios de maravillas eres tú. 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 Dios de maravillas. Dios de maravillas eres tú. Dios de maravillas eres tú. Gracias.